Hola amigos de Fútbol Americano de México, estamos aquí el día de hoy también con Compañía de los Rojos de Ciudad de México. Y qué compañía además. Marco García, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, bien, muy bien. Ya ansioso de que empiece todo esto. La verdad se antoja el regresar al campo, el estar con los aficionados. Todavía se ve difícil esa parte, pero muy motivados a empezar ya. Marco, pues hay que decirlo desde un punto de vista personal, te lo puedo decir con toda sinceridad. Eres un jugador que no nada más fuiste una cara muy importante de Liga Mayor por muchos años, sino un jugador que ha sido de los pioneros en el nivel profesional del fútbol americano aquí en México. ¿Cómo se da tu llegada ahora a los Rojos de Ciudad de México, esta nueva etapa en tu carrera profesional? Sí, como dices, la verdad he tenido la suerte de poder vivir todos estos procesos que se tienen actualmente en México. Me toca una etapa muy bonita que es la transición al fútbol profesional. Justo en México era algo que muchos estaban un poquito escépticos, pero realmente la gente que está involucrada con el deporte sabe que México tiene todo para ser uno de los países más desarrollados en ese ámbito profesional, y puedes tener una liga profesional. Entonces, fueron años, la verdad, muy bonitos, donde te tocó picar piedra en algunos momentos, pero también recibí el reconocimiento de las personas en todo ese aspecto, ¿no? Entonces, después de toda esa curva de aprendizaje, de experiencias, de crecer como jugador, pues se da en este 2020, 2021, el acercamiento con el coach Raúl Rivera. La verdad, también conozco muy bien a la gente que está al frente de FAM, como él es el coach Edgar Zapata. Entonces, realmente se da muy rápido. O sea, cuando me platican, me invitan al proyecto, yo sabiendo la calidad de personas que son y el peso que tiene su nombre en el fútbol americano nacional, pues un convencido de sumarme con ellos y junto con todos mis compañeros, de hacer todo lo necesario para que esta liga profesional y el concepto de ser profesional en México se siga cimentando de forma correcta. Y hablando de nombres que tienen peso en el fútbol americano nacional, Marco García, cargas con el apellido García, que son tres hermanos con muchísimo éxito. Alejandro, que también va a estar involucrado en la liga, ¿no? ¿Y qué se siente tener ese peso de entrada en el fútbol americano nacional? Porque la verdad, digo, todos saben quién es Marco García, todos saben quién es Alejandro García, tu hermano Luis también. ¿Qué se siente cargar con eso y qué se siente ser una de estas caras en el fútbol americano de México? Es realmente una gran responsabilidad, ¿no? Y más en el ámbito profesional, porque tenemos que entender que sí hay una transición en ese aspecto. Cuando tú ya eres profesional, y me ha tocado vivirlo, los niños, la afición, te ve de una manera diferente, ¿no? Es bastante sutil, pero sí te ven diferente, te siguen más. O sea, realmente se tiene que vivir esta diferencia, pese a que en liga mayor, por ejemplo, o a nivel colegial, sí se tiene un impacto con la organización de donde tú estás, ¿no? Aquí realmente trasciende a otro nivel, ¿no? Y más con redes sociales y todo esto. Entonces, es una gran responsabilidad el actuar siempre de la manera correcta, como persona, como jugador, ser un ejemplo realmente a seguir hacia la sociedad, que hoy nos hace mucha falta. Entonces, eso en un tema social tiene un gran peso, ¿no? En el ámbito deportivo, como dices, realmente hemos tenido la suerte, la fortuna, que se nos haya dado, de alguna manera, el tener una carrera exitosa en esa parte, y pues lo que te deja, de nuevo, es una responsabilidad, ¿no? Saber que como jugador tienen una expectativa de ti y tienes que rendir como tal. Y para ello, pues ya sabemos cuál es el camino, ¿no? El trabajo, el invertir tiempo, y que el americano es un deporte muy gratificante y muy justo. Normalmente te da lo que tú le des, ¿no? Entonces, realmente, entendiendo todo eso, pues, muy motivado y trabajando para lo que se viene ya en 2021. Y hablando precisamente de ese trabajo, hablando de ti como Mariscal de Campo, Marco, eres un jugador que probablemente había varias oportunidades en la mesa, ¿no? Para jugar fútbol americano aquí en México. ¿Cómo se da la decisión de, sabes qué, me voy a ir con los rojos, me voy a ir con el coach Raúl Rivera, que sabemos que tiene también muchísimo historial como head coach? ¿Cómo se da esa decisión? ¿Por qué los rojos para ti, Marco? En primer lugar, porque tras estos años que te comento, sí veía un área de oportunidad muy importante a niveles profesionales. Y era en el tema de coacheo. O sea, de pronto, al no ser de tiempo completo, o sea, 24-7, este trabajo es más para los coaches, como sí llega a suceder, o como sí sucede a nivel colegial, pues a veces no te encuentras a coaches con todas las capacidades para dirigir en este nivel, ¿no? Porque eso fue algo que se llegó a hacer en estos años. Entonces, sí tengo la fortuna de trabajar con el coach Alfaro, también una persona muy conocida en el medio, y con él logramos éxitos muy importantes ahí en los mayas en su momento. Ahora, cuando el coach Raúl Rivera me dice que va a estar en el proyecto, que él va a estar con rojos, todo esto, pues eso era lo que yo principalmente estaba buscando, ¿no? En la parte personal tenía ciertos aspectos, ciertas espinitas clavadas del último año, que no jugué, ya por temas administrativos no jugué el año pasado. Entonces, yo tenía las ganas de regresar, pero regresar con un staff de primer nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que me ofreció justamente el coach Rivera, los rojos, y siempre ropado con una liga y por una cabeza que también tenga mucha credibilidad, como es el coach Edgar Zapata, ¿no? Entonces, cuando yo tengo eso, y entendiendo mi objetivo personal y profesional que persigo, que es el rendir bien y hacerlo bien en un nivel de fútbol, más allá de la cantidad de remuneración, pues empata con todos los objetivos que yo tengo, ¿no? Por eso es que se da de forma muy sencilla el hacerme ver o el notar que mi mejor opción eran los rojos de la Ciudad de México. Además de que ese hecho de ser Ciudad de México y de representar a una de las cunas naturales del fútbol siempre es un impacto diferente, ¿no? A lo mejor que en otro estado, que sí, también hay mucho arraigo, pero no al nivel de la Ciudad de México. Sin duda debe de ser especial, Marco. Y también, no nada más los coaches, ¿no? Digo, también hemos visto que los rojos han seguido anunciando jugadores nacionales de mucho renombre, como es tu caso, como es el caso de muchos otros jugadores. ¿Cómo ha sido eso para ti, como mariscal de campo, ver ese tipo de adquisiciones y ver que al final de cuentas el equipo está haciendo un buen trabajo en esta temporada baja? Claro. Una vez que ya tomas la decisión, que te sumas a un proyecto, eso es lo siguiente que volteas a ver, ¿no? Ya tienes buenos coaches, tienes buena estructura, ahora necesitas buenos compañeros, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, el staff de rojos es un atractivo para los jugadores que se acercan a reclutar. Eso hace diferencia y ha hecho relativamente sencillo, creo yo, el sumar a jugadores de ese nivel en el equipo. Sin embargo, obviamente, tú como jugador siempre estás haciendo también ese trabajo, digamos, de acercarte con muchos de ellos, hacerles ver que vale la pena, que confíen en el proyecto. Y la verdad que, afortunadamente, ha habido muy buena respuesta. Y hoy el equipo tiene nombres muy importantes, como dices, tiene nombres y capacidades de jugadores muy importantes que nos van a permitir el jugar agresivo y con un amplio playbook en los tres lados del balón, ya es de equipos especiales, defensiva, ofensiva. Y tú, siendo un coreback que tiene experiencia con varios equipos profesionales, profesionales, liga mayordios, selecciones, ¿conoces a muchos jugadores que van a integrar al equipo de los rojos? Sí, la verdad, te puedo decir que conozco al 100% de los jugadores. Realmente, a los jugadores que no conozco del todo son a los extranjeros, el grupo de extranjeros que ahorita ya está trabajando para ganarse un lugar, pero ves sus highlights, ves dónde han jugado, cómo lo han hecho, y son talento garantizado. Entonces, sí, realmente el mundo del americano es pequeño y con jugadores que han tenido tanto recorrido y éxitos en su camino, pues sí, claro que te conoces, te adaptas también, con muchos de ellos he jugado, entonces ya sea del mismo lado del balón o como rivales, al final te hace conocerlos. Entonces, sí, en esa parte también pues muy contento por estar con jugadores que sé de sus capacidades y que sé el tipo de personas que son. Ahora, Marco, vas a ser la cara del equipo de los rojos, yo siendo mariscal de campo y demás, ¿cómo te describirías a ti mismo como coreback? Tanto dentro del emparrillado como fuera de él, ¿cómo te describes a ti mismo como jugador? Pues primero, un jugador inteligente, ambicioso, en el buen sentido de la palabra, y muy trabajador. O sea, realmente siempre busco el estar peleando por lo mejor, que es el ser campeón, también individualmente, el siempre ser de los jugadores que dominan la competencia y demás. Y realmente en el equipo me gusta hacer ese apoyo, esa persona cercana con tus compañeros, porque esto no se trata de ser robot ni nada por el estilo, siempre esa parte personal es muy importante. Entonces me gusta siempre estar cercano o hacerme sentir cercano hacia mis compañeros para lo que necesiten. Soy responsable y alguien que realmente lo deja todo cuando se trata, se traza un objetivo, ¿no? Es en el sentido más general como persona. Ya hablando de capacidades más específicas en el deporte, pues me gusta ser, o sea, lanzar, ¿no? Lanzar mucho, estar, respetar tus lecturas, estar en el pocket, pero sí también a veces es necesario, no siempre es el ideal y vas a tener la buena protección y demás, sino que tienes que aprender obviamente a moverte, a improvisar algunas veces y eso también me gusta. Entonces me considero también alguien bastante completo dentro del campo. Ahora, Marco, no te puedo dejar de ir sin meter un poquito de cizaña. Por ahí están los tiburones de Cancún y hay un cierto coreba que tú conoces muy bien. ¿Están emocionados tú y Alejandro García por la posibilidad de enfrentarse profesionalmente en la PAM? Sí, la verdad que desde que se dieron las pláticas de manera independiente veíamos eso como cereza en el pastel, ¿no? Independientemente de la proyección o de los objetivos que se cumplen cada uno buscando en su proyecto, el saber que nos enfrentamos ahí en cierta semana, que seguramente buscaremos enfrentarnos o nos enfrentaríamos en una semifinal o final, pues vuelve un sentimiento muy bonito, ¿no? Obviamente habíamos jugado ya juntos en ciertos tochos o cosas ahí por el estilo, pero ya enfrentarlo formalmente y como todo es diferente, ¿no? Y abarca toda la familia porque, de hecho, mi otro hermano Luis Enrique pues está también con rojos, ¿no? Entonces va a ser un tazón García, por así llamarlo. Entonces realmente esos son sentimientos y experiencias que te da el fútbol americano indescriptibles. Entonces hay que estar ahí y disfrutarlo básicamente, ¿no? Cuando se dé. Yo creo que va a ser algo muy especial y que todos los aficionados del fútbol americano en México vamos a estar emocionadísimos por ver, la verdad. Y finalmente también preguntarte acerca de tu preparación rumbo a esta temporada. Digo, las restricciones lo hacen difícil, ha habido complicaciones. Tú, Marco García, ¿cómo te estás preparando día a día para la temporada? Es algo, es algo que ya llevamos tiempo haciéndolo. O sea, la pandemia sí fue un escenario completamente inesperado, ¿no? Y que nadie sabía cómo podías adaptarte, sin embargo, lo hemos hecho o lo he hecho, creo, de manera correcta, ¿no? Y todo inicia desde los hábitos de alimentación. Por más que tú entrenes, por más que tú hagas, es importante el alimentarte como atleta, alimentarte bien, eso es principal, ¿no? El descanso, eso es otra parte, son las dos bases principales para ahora sí ya trabajar a detalle en la parte física, ¿no? Entonces, de por sí soy alguien que me gusta mucho la actividad física, más al aire libre, salir a correr, ese tipo de trabajos cardiovasculares me gusta bastante. Entonces, he estado trabajando muy, digo, tengo relativamente cerca ciudad universitaria, que es algo que pese a la situación te permite trabajar de manera adecuada y segura, ¿no? Entonces, ahí he estado haciéndolo y también pude conseguir cierto material de gimnasio para también trabajar toda la demás carga de las habilidades físico-atlíticas que necesitas. Entonces, realmente he aprovechado, así veo, he aprovechado el que estás encerrado en casa, el que tienes relativamente todo cerca para hacer el trabajo que sabes que debes de hacer. Excelente, Marco. Y pues también preguntarte, ¿expectativas para la temporada de 2021 para los rojos de Ciudad de México? Grandes expectativas, ¿no? Tenemos que entender la responsabilidad que tenemos al ser el único equipo representante en FAM de la Ciudad de México. Esto tiene un peso importante por todas las organizaciones de tanta tradición e instituciones que hay en la Ciudad de México, ¿no? Llámese el Politécnico Nacional y la UNAM. Entonces, eso te da una gran responsabilidad. Sí, por ahí el coach Rivera nos repite muchas veces que tenemos un reto en el sentido de que fue el último equipo clasificado en la temporada pasada, ¿no? O sea, aparentemente el equipo malo, el patito feo de la competencia, pero realmente sabiendo los jugadores que conforman el roster, el staff que tenemos, es el darle sorpresas y alegrías a la afición que se empieza a generar, ¿no? El arraigo hacia el equipo. Entonces, realmente la mida es competir y buscar el campeonato porque con la plantilla que tenemos y con el staff, no estamos para menos. Sin duda. Marco, pues éxito, la verdad, ya ansiosos por verlos ahí en los emparrillados en la temporada 2021 de la FAM. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues muchísimo éxito en la temporada, Marco. No, Mauricio, realmente un placer platicar contigo con estos ratitos. Ojalá y sean más, obviamente, para que nos conozcan y nosotros estar cerca de la afición. Muchas gracias por el tiempo y estamos en contacto. Lo serán, Marco, lo serán. Muchas gracias. Y también muchas gracias a todos ustedes, amigos de la FAM, que nos están viendo en este momento. Nosotros, pues quédense muy al pendiente de las redes de fútbol americano de México porque continúa, continúa la preparación rumbo a la temporada 2021 de la FAM. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.